ZTE y FAN es para vos porque a la noche hablás de precios que vos necesitás. Hola, vi que estoy laburando. Te llamo el labrador, FAN. Además, ZTE y FAN te regala CDs increíbles. Hola, dale, después te mando el celular. Y lo mejor de todo es que tenés entradas gratis y descuento para los mejores recitados. Y mucha, pero mucha más diversión. Hola, Diego. Ah, hoy imposible. Estoy a full one laburo. ZTE y FAN. A ZTE y FAN. Sin más tarmo de mi logra.